Yo les había prometido este video amigos ya hace como dos semanas y apenas he tenido un poquito de tiempo para presentarles qué es lo que está pasando en este momento. Les quiero presentar amigos primero esto, que todos sabemos que la inflación está altísima en este momento en los Estados Unidos, del 8.6% para ser exacto. La Reserva Federal, perdón, lo de Seguro Social, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo que quiere hacer el Seguro Social es aumentar tu pago mensual para que básicamente tu pago mensual esté básicamente a nivel o al tú por tú con la inflación. Típicamente la inflación en los Estados Unidos cada año es más o menos del 2 al 3%. En este momento estamos al 8.6%, obviamente histórico lo más alto en los últimos 40 años. Entonces, cuando empezó este año del 2022, ¿qué fue lo que pasó con el Seguro Social? Todos ustedes que están en el Seguro Social saben que les aumentaron sus pagos mensuales por el 5.6%. Como la inflación está altísima en este momento, para el año 2023 casi está seguro que ustedes van a recibir otro aumento histórico más del 8%. ¿Por qué? Porque obviamente la inflación está al 8% para irse al tú por tú. Todos sabemos esto, eso amigos está casi seguro. Vamos a saber ya los detalles finales sobre eso más o menos en octubre de este año o noviembre, ¿ok? Entonces, con eso en mente, eso viene muy pronto. Aquí les quiero presentar que estos son los 10 estados que han sido los más afectados por los recortes personales de Seguro Social, lo que contribuye a las largas esperas para el servicio del cliente. Muchas de las personas que lamentablemente sí están en el Seguro Social, típicamente son personas de la tercera edad. Lamentablemente, amigos, todos ustedes que quieren recibir ayuda por teléfono, etc., no están recibiendo básicamente esa ayuda directa. ¿Por qué? Porque el Seguro Social en este momento, amigos, sí está, lamentablemente, no tienen tanto personal, ¿ok? Las personas no han regresado a trabajar o no quieren regresar a trabajar y muchos de ustedes de la tercera edad son afectados, ¿ok? Y nomás para que tengan esto en mente, ¿cuáles son los estados, amigos, más afectados? Aquí están, ¿ok? Número uno viene siendo Alabama, también está Arkansas, Arizona, perdón, está Alabama. ¿Cuál es ese estado? A ver si no me equivoco. Está Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, D.C., Florida, Georgia y también está Hawaii. Entonces, amigos, si ustedes están en uno de esos estados, obviamente, ustedes están experimentando mucho, mucho larga, bueno, de espera. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen personal suficiente, ¿ok? Entonces, con eso en mente, amigos, quiero presentarles esto, ¿ok? Entonces, se lo traduzco en español para que puedan mirar, ¿ok? Dame unos segunditos. Ahí está. La inflación podría significar el mayor ajuste por el costo de vida del Seguro Social desde 1981, como se los mencioné al principio de este video. Pero, básicamente, amigos, ustedes que están en el Seguro Social, gracias a la inflación, podrán ver un costo de vida de lo más alto que hemos visto en los Estados Unidos desde 1981. Con eso en mente, amigos, el porcentaje que ustedes recibieron extra de este año de 5.6%, ese 5.6% fue histórico. Ahora estamos a punto de entrar a otro ajuste histórico empezando el nuevo año, pero, obviamente, tenemos que esperar para ver más sobre eso. Hay que recordar, amigos, los pagos mensuales en promedio, en promedio de las personas que están en el Seguro Social es más o menos del $1,500 a $1,700 dólares por persona. Muchos de ustedes, a lo mejor, no reciben eso. Muchos de ustedes, a lo mejor, reciben menos. Y si reciben menos, es posible que no trabajaron tantos años, ¿ok? Si reciben más, posiblemente, amigos, trabajaron más años. Por eso, amigos, es depende de cada persona. Pero en promedio viene siendo de $1,500 a $1,700 dólares, ¿ok? Entonces, amigos, estamos en un periodo muy, muy crítico para todos ustedes que están en el Seguro Social. O sea, porque todo está carísimo, ya no te alcanza el dinero para comprar ciertas cosas y, obviamente, las rentas están carísimas también, ¿ok? Entonces, amigos, son las noticias que les tengo a ustedes sobre el Seguro Social. Yo sé que muchos de ustedes me han preguntado sobre el Seguro Social. Estas son las nuevas noticias que ustedes deben saber en este momento.